Al rojo vivo está la competencia en el Campeonato de Velocidad 2018, que en sus ocho categorías tiene diversos pilotos que luchan por alzarse con el título de la temporada. Destreza, habilidad, potencia y velocidad que este fin de semana se vuelve a palpitar en el circuito Alto Quilla y Sillo, con la quinta y sexta fecha que organiza el CAT Litoral Central. Un evento que sus organizadores han estado preparando hace algunas semanas para que los adictos a las tuercas puedan vibrar con cada vuelta de sus pilotos favoritos, y así lo señaló Ivo de Bebec, miembro del comité organizador de esta competencia. Tenemos la quinta y sexta fecha, este domingo 26 de agosto en el auto de Quilla y Sillo, va a ser una fecha espectacular, esperamos 90 autos, vienen amigos del Citro Club de Salamanca, de la cuarta región, vienen amigos de San Javier, de la séptima región, para la categoría Citroën potenciado, y más los amigos acá de San Antonio, Casablanca, Valdivia de Paine, Santiago, y los que siempre están formando parte del CAT Litoral Central. Serán más de 90 pilotos que desde distintos lugares de Chile llegarán a protagonizar este evento en la pista de la barca, que volverá a contar con este tradicional evento luego de algunas semanas, que tendrá el doble de emoción al correrse dos fechas en una sola jornada. Uno de los pilotos que protagonizará la categoría 1600 potenciado es Matías Castillo, joven corredor sanantonino que sigue la tradición de su padre, quien le entrega los secretos y las claves para que protagonice cada manga. Es más, a sus cortos 22 años y en su primera temporada, está en el cuarto lugar, y se quedó con la última fecha que se desarrolló en Leida. Grata sorpresa de este piloto que nos presentó su joyita, su Toyota Corolla del año 1981 ha condicionado para la competencia, con todas las medidas de seguridad y mejorado mecánicamente, para llegar lo antes posible a la meta. Un trabajo de dos años que este fin de semana podrá debutar en esta pista de tierra. Bueno, ha sido un proceso largo, fue mucho tiempo desde que lo comenzamos a armar, entre que cargamos los repuestos, el proceso de armado, el proceso del desarrollo del vehículo, que no es solo llegar y armarlo, sino que una vez que lo armas es la puesta a punto del auto, ir a probar, ir a entrenar, ir desarrollándolo, ir mejorando más que nada para poder llegar a lo que es la punta. El campeonato está muy reñido, hay pilotos de muy buen nivel, vienen pilotos desde afuera, y bueno, yo como piloto local y joven, mi primer año corriendo en tierra, que es una nueva experiencia muy difícil, y nada, pues, esperar el apoyo de la gente de San Antonio, que vaya a apoyar a los pilotos locales y que siga creciendo el automovilismo en San Antonio. No ha sido una temporada fácil para este piloto de San Antonio, que pese a ser debutante, está siendo un protagonista de la categoría de Elite, de este duro campeonato, tremenda campaña que lo ha hecho todo un protagonista de cada carrera, pese a la experiencia de sus rivales. Muy bueno, distinto a lo que yo estaba acostumbrado, yo había manejado antes, pero en asfalto, y en la tierra es un evento totalmente distinto, muy entretenido, por cierto, y mucho roce, muy reñido lo que es la tierra, y pucha, pero con mucho esfuerzo, con el ayudo de mi papá, con el ayudo del team Castillo Car Service, que hemos estado creciendo de a poco, y hemos ido avanzando hasta llegar a los puestos de punta en el campeonato. Así como Matías, serán otros 90 competidores de todo el país, que le darán vida a esta competencia, que congrega una importante cantidad de aficionados a las carreras, quienes disfrutarán de cada manga, y fue uno de los organizadores quien hizo extensiva la invitación a participar de este tradicional evento. Dejamos a toda la gente de la provincia del litoral central invitada a este deporte, el autódromo queda en la parte alta, en Quillaicillo, camino a Valparaíso, de acá a San Antonio será unos 12 minutos, llegaremos desde Cartagena unos 10, todo por autopista, así que es muy fácil llegar, y la entrada cuesta 2.000 pesos, y de verdad que va a ser un espectáculo primera, tenemos autos como este de Toyota Corolla, que son espectaculares, y van a estar muy buenas las carreras. Emocionantes mangas, sé que usted podrá disfrutar desde el mediodía de este domingo, en la pista ubicada en el cruce La Barca, donde estos pilotos darán su máximo esfuerzo por quedarse con la quinta y sexta fecha del Campeonato de Velocidad 2018 del CAD Litoral Central.